Número 20. Estrellas de mar gigantes. Estas fueron encontradas en el 2008 en aguas de la Antártica. Y la razón de ser tan grandes, es que el gigantismo es bastante común en la Antártica. Miden más de medio metro y se alimentan de invertebrados y otras pequeñas estrellas de mar. Se encuentran a 600 metros bajo el agua. Tener uno de estos en la mano es como sostener un perrito. Número 19. El grillo gigante. 11 especies de estas cosas son enormes, en 6 casos miden más de 11 centímetros, pesan entre 20 y 30 gramos. Son conocidos por entrar en suspensión animada para hibernar durante los inviernos. Su nombre griego es de Inacrida o en español. El saltamonte es terrible. Número 18. El capibara, como la gente llama al hamster gigante, es uno de los más grandes roedores en el mundo. Encontrado por primera vez en Sudamérica, usualmente cerca del agua. Miden cerca de metro y medio de largo, un metro de alto y llegan a pesar hasta 100 kilos. Estas cosas se encuentran reunidas en grandes cantidades y numerosa familia. A veces en familias o más. Porque la gente ama a estas cosas. Número 17. El caracol gigante africano. Sus conchas miden entre 9 centímetros a 18 centímetros de ancho. El caracol completo puede medir hasta 2 metros de largo. Son frecuentemente confiscados en los aeropuertos, porque la gente se las queda como mascotas. Quizás porque se las valora por su tamaño o sus características tan raras. Aunque los caracoles son comúnmente conocidos como una peste para la agricultura y los ecosistemas. Número 16. El pelicano de Dalmacia. Encontrados en todas partes. En el sudeste de Europa, China y partes de India, comúnmente en pantanos y lagos. Estas cosas miden 160 centímetros de largo, pesan más de 9 kilogramos y con las alas extendidas miden más de 3 metros de largo. Es también el ave más pesada del mundo, aunque se encuentran excepciones de tanto en tanto. Número 15. El gigante de Flandes. Estos conejos domesticados son enormes. Usualmente confundidos con perros, ya que son del mismo tamaño. Estas cosas pesan entre 10 y 12 kilogramos. Fueron criados en el siglo XVI en Nueva Bélgica. Además son los ancestros de muchos conejos vivos al día de hoy. Desde principios de los 1900 son principalmente vistos en shows de ganado, debido a su tamaño y variedad de colores y han adoptado el apodo de los gigantes gentiles. Número 14. Cocodrilos de agua salada. Los más largos de los actuales reptiles. Pueden alcanzar tamaños de hasta 6 metros y un peso de más de 2000 kilogramos. Usualmente puedes encontrar estas cosas en manglares, escondidos en deltas, lagunas y ríos. O pasándolo bien con algunos de sus amigos, porque son unos viciosos asesinos. Conocido como un hipercarnívoro apex, depredador de emboscada. Pueden pelear con casi cualquier animal que entre en su territorio. Número 13. El cangrejo gigante japonés. Estas cosas tienen enormes piernas de pesadilla y me da miedo siquiera de mirarlas. Miden 4 metros de alto y pesan casi 20 kilogramos. Pero a pesar de su apariencia tan fea tienen una disposición bastante gentil. Pero no se equivoquen, estas cosas pueden partirte la cara literalmente en dos. Número 12. El cangrejo de los cocoteros. Una especie de cangrejo ermitaño terrestre, que vive principalmente en la tierra. Pesa hasta 4 kilogramos y mide hasta un metro de largo. Puede partir un coco a la mitad con sus pinzas, entonces, como el cangrejo gigante, es mejor si no molestas a estas cosas. Aunque las puedes encontrar hurgando en los tachos de basura como ves acá, te recomendaría comprar otro tacho. Número 11. El gran danés. Te podría sorprender oír de este, pero aparecen aquí y allá, como el perro gran Jorge. Titán sostiene el récord mundial Guinness, como el perro más grande de la historia. Los más grandes pesan hasta 130 kilogramos y miden hasta un metro de alto. Desafortunadamente, algunos perros, como Titán sufren de problemas de salud como sordera, ceguera y epilepsia. Y a causa de su limitada vida la mayor parte de ellos están muertos. Número 10. La salamandra gigante china. La más grande salamandra en el mundo, con un metro y medio del agua. Lamentablemente, estas cosas son especies en peligro de extinción. La razón es que son consideradas una delicia gastronómica. Pero también porque los humanos causan polución, reducción de su hábitat y también son cosechadas para usarlas como medicina. Curiosamente, también son básicamente ciegas lo que alejarse de los humanos se les hace un poco más difícil. Número 9. El pez gato del Mekon. Típicamente encontrado en cursos de agua en China. Su tamaño es básicamente del producto de la polución que entra en el agua. Miden 3 metros de largo, pero desafortunadamente son considerados una delicia, así como la salamandra, y proveen alimento para miles de personas, debido a su tamaño. Número 8. Por supuesto debía meter a la jirafa de alguna manera. Es el animal más alto de la tierra en el presente. De 6 metros de alto, pesa desde 1500 a 1800 kilogramos, en base a su género. Solo su cuello mide más de 2,5 metros. Número 7. Titanoboa. En realidad se le llama la boa titánica, la más larga serpiente de la historia. Esta cosa medía 15 metros de largo y 30 centímetros de ancho. Pesaba docenas de veces más que cualquier serpiente, viva en estos momentos, puestas juntas. Vivía ya hace 60 millones de años, justo después de la muerte de los dinosaurios, y todos deberíamos estar agradecidos que estas cosas ya no existan. Tal vez es una terrible cosa que decir, pero no quieres estar en la garganta de una de estas cosas. Número 6. El elefante africano de la sabana. El más pesado animal de tierra al día de hoy. 7 metros de largo, 3 metros de alto y pesa 6 toneladas. A causa de su tamaño, ningún otro animal trata de cazarlo, pero de jóvenes son frecuentemente asaltados por tigres, cocodrilos y hienas. Y los humanos cazan a los adultos, especialmente por sus colmillos. Número 5. La mantarraya es gigante. Uno de los más grandes peces de agua dulce del mundo. Miden 1,9 metros de largo y pesan 600 kilogramos. En gran medida pescados para comer, recreación y para mostrarlas en acuarios. Se puede ver como la población declina en Tailandia y Cambodía, lo que es desafortunado, porque estas cosas son casi tan simpáticas como los gatos. Número 4. Este es el pez más grande que ha existido. El lexichis. Medía 165 metros de largo y pesaba 15 toneladas métricas. Vivió durante el período jurásico, cuando los dinosaurios regían la tierra, y los depredadores marinos eran abundantes y enormes. Usualmente cazaban pequeñas y simples criaturas marinas. Pero este es un pez con el que no te querrías meter, podría tragarte a ti y a toda tu familia sin siquiera parpadear. Número 3. Todos habrán oído hablar acerca del argentinosaurio. Vivieron hace 100 millones de años. Comúnmente se refieren a él como el más grande animal que alguna vez haya pisado la tierra. 36,5 metros de largo. 100 toneladas de peso. El dinosaurio más grande que ha existido. Y al igual que la jirafa, necesitaba un cuello muy largo para alcanzar las hojas de los árboles. Número 2. El espinosaurus. Es también conocido como el lagarto espina. Si piensas que el tiranosaurio rex da miedo, el espinosaurus es el mayor depredador que ha existido en la tierra. Tenía 18 metros de largo, 6 metros de alto y pesaba casi 10 toneladas métricas. Y si viviera hoy, comería humanos como quien se come unas patatas fritas. Aún no sabemos en un 100% para qué eran las espinas, pero hay teorías que sugieren que los usaban para calentarse con el sol o las usaban para atraer una pareja. Número 1. La ballena azul. ¿Quién más podría ser? Este animal marino tiene 30 metros de longitud y pesa 180 toneladas métricas. Se alimenta principalmente de creed y consume 3 toneladas de comida al día. Solo su corazón es del tamaño de un pequeño automóvil. Su lengua puede contener 54 seres humanos adultos. Es el animal más grande que jamás ha existido en la tierra. Y confía en mí cuando te digo que no quieres tener a uno de estos como invitado para la cena.